muy buenas amigos suscriptores de youtube y de facebook me encuentro acá con el cultivo de la maracuyá y como podrán ver en estos hemos sembrado prácticamente en lo que es puro piedra como podrán ver el terreno es todo es piedra casi no hay nada de tierra como podrán ver mira con las justas hay un poco de arena pero hemos logrado hacer crecer esta maracuyá ve ya está llegando al alambre ahí está ya se está agarrando y básicamente haciendo un pequeño hoyo haciendo un tratamiento de lo que es fertilización abono de más que nada abono de pollo le hemos mezclado con tierra como no hay tierra acá hemos traído otro lado tres baldes de tierra de lo que es tierra con abono de pollo hemos logrado hacer crecer la maracuyá ve ahí está y más acá también mira nosotros regamos como es nosotros regamos cada cuatro o cinco días porque en lo que es ahorita estamos entrando en lo que es verano y como es pura piedra rápido se evapora el agua es por eso que estamos realizando ese riego pero como hay tierra debajo de la maracuyá acá hay un poco de hierba ya vamos a deshiervar este sombrerito fácil de combatir y alguna labor que estamos realizando es en el carrizo lo amarramos y se va sujetando acá está se va sujetando y así hasta que llegue el alambre una vez que llega el alambre ya solito se defiende pero vamos siempre mochando lo que es los brotes esto brote tenemos que esto brote tenemos que piñezcarlo cortarlo con alguna tijera para que la dominancia pical sigue hacia arriba no por los costados acá hay más brote así simple como es fresco se sale rápido cuando quieres un poco más ya los brotes tenemos que aplicar lo que es con tijera ahí te ves la hierba ten ahí está es puro tierra acá hay otro ejemplo acá por ejemplo acá le aplicamos más tierra este es el rastro del abono que en esta parte hemos aplicado siempre cuando hay abono sale este color medio marroncito este es el líquido nutritivo para las plantas ahí te ves en algunos le hemos aplicado sólo una planta otros dos siempre es bueno dos no porque a veces salen a veces sale marco ya se podría decir hermafrodita que no cuaja aunque le polinice no cuaja es por eso que siempre dejamos como respaldo 2 2 a 3 plantas siempre bueno uno es muy poco porque a veces se muere a llave allá por ejemplo le ha faltado tierra pero le ha entrado agua y ya después vamos a estar rectificando y la forma de tutorial es nosotros hacemos de dos formas uno de los que es carrizo para que se trepe ya que cuando hay varias plantas a veces se enredan ellas mismas incluso se amarran por eso hay que estar al tanto cada vez que vemos esto a veces se enrolla acá en su tronquito y se ahorcan ellos mismos se asfixian acá hay más veces tenemos que estar cuidando que esto brote no salga ahí y otra forma de tutorial también es con lo que es la rafia la rafia tiene que ser un poco grueso para que el calor no lo queme tan rápido y le dé tiempo de que llegue al alambre una vez que está el alambre ya aunque se rompa la rafia ya ya se amarró ahí te ve aquí hay un poco de grama coco pero eso ya lo vamos a estar controlando aquí dos esto es con rafia y el de acá es con carrizo ahí está si es que no tienen carrizo pueden hacerlo con rafia también no hay ningún problema acá ve esto de acá se agarra duro es bien resistente si es que a veces no se agarra ustedes tienen que darle una ayudadita le dan una vuelta así y le engancha ustedes mismos la amarran y ahí solito se se amarra bien fuerte ve ahí está y siempre tenemos que estar viendo en las plagas esa cosa pero centrándonos en el punto principal del de este vídeo es que se puede crecer en la adversidad cuando alguien te dice que tienes terreno pedregoso arenoso salitroso para toda y solución nosotros hemos sacado hecho un pequeño ensayo ya con anticipación y nos está funcionando sólo en la parte de que va a ir en la planta le hemos aplicado lo necesario de ahí para no estar regando cada cuatro o cinco días porque en el calor rápido se evapora vamos a instalar lo que es goteo ya con eso mucho mejor se va a desarrollar la planta y ya que ahí lo vamos a incorporar lo que es su nutriente su ácido húmico fúlbicos de ahí también lo vamos a aplicar a sus costados lo que se llama abono de animal o compus dependiendo lo que hay a la mano no ahí está ve este de acá ya llegó al alambre bueno es que llega el alambre solito se empiezan a amarrar ahí está ve acá te ve y siempre si vemos que no se amarra ahí tenemos que ayudarle acá solito le da vuelta y se amarra ahí está como este ve esta parte de acá si lo dejamos esto solito se empieza a ajustar 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 y a veces lo ahorca y se rompe este tallo por eso tenemos que tener mucho cuidado con estas abrazaderas ahí está está bonito ahí está ve pura piedra pura piedra pero dándole vida siempre es bueno atrevernos a lo que dice lo contrario si alguien te dice que para que tienes ese terreno véndelo tú tienes que ir en contra de la marea ahí está ve este con rafio y este con palo y mis amigos cualquier cosa pasenme la voz si quieren saber sobre instalación la densidad acá ven otro utilizamos este tipo de llanta esta llanta normalmente lo venden a 3 soles utilizamos alambre calibre 12 y lo enganchamos en la parte arriba en los palos y de la misma manera al otro extremo y así siempre tenemos que colocar en el medio también algunos postes no sé si se ve por acá postes para que sostenga el alambre y estas tijerales de acá sirven para sirven para que no se cuelgue a la hora de que suben la marco ya para que soporte el peso también ahí está etc ah ah as ah 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 Gracias por ver el video.